Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Ay me gusta verla, haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Vida mía Por más que ella me ha olvidado Por más que quiera no hay manera De borrarte y largarme con cualquiera Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del descampado Con aquellos cristales embañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ella me ha olvidado Aguanta corazón Aguanta corazón Sentimiento y pasión Por más que quiera ser duro Juro por Dios que no hay manera Juro por Dios que no hay manera De no darte otra vez la vida entera Yo sigo viendo ese coche Yo sigo viendo ese coche Sacándonos del descampado Con aquellos cristales embañados Amortiguando el deseo De un par de desesperados Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ella me ha olvidado Por más que quiera llegar Pierdo el tren del olvido No puedo contigo No cambio de tema Ya no hay disfraz para el falso don Juan Mi fachada se hundido Y tu ausencia me quema Acabo bebiendo para variar Sin tu calor y con vista salvar Por más que ella me ha olvidado Sentimiento Y pasión En el tren del olvido 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 Estoy en tendencia otra vez Pero al besar su boca Ya etiquetea el corazón De nuevo te equivoca Caí en sus redes de amor Compartí nuestra historia Pero se borra otra vez Nuevamente me ignora Y ya no quiero volver a decirte de nuevo Te quiero Borrar nuestra historia Y subirla de nuevo Empezar de cero no puedo Ya no sé qué voy a hacer Para olvidarte amor Ya te bloqueé Ya te eliminé Pero despierto y de nuevo estás tú Ya no sé qué voy a hacer Para olvidarte amor Ya te bloqueé Ya te eliminé Pero despierto y de nuevo estás tú Sentimiento Acá está Con la grande del interior La viola Lucas Vuelta, vueltita, vueltita Y caí en sus redes de amor Compartí nuestra historia Pero se borra otra vez Nuevamente me ignora Y ya no quiero volver a decirte de nuevo Te quiero Borrar nuestra historia Y subirla de nuevo Empezar de cero no puedo Ya no sé qué voy a hacer Para olvidarte amor Ya te bloqueé Ya te eliminé Pero despierto y de nuevo estás vos Ya no sé qué voy a hacer Para olvidarte amor Ya te bloqueé Ya te eliminé Pero despierto y de nuevo estás vos De nuevo estás vos Vida mía De nuevo estás vos De nuevo estás vos Matías Matías Valdés Viva el mío Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando me oigo Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imaginan Que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Valdés Dos y uno Lucas Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imaginan Que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailar de lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta Esto de bailar con vos Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¡La viola! Toda mi vida fue así Siempre Lo sentí bien Lucas ¡Ahora a ti! Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quieres No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me beso a Dios Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Enmorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quien es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas no me des su adiós Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así verás Cinco minutos y así verás Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des su adiós Desarma esas valijas No te vayas, no Te pido de rodillas No me des su adiós Cinco minutos Cinco minutos, nada más Vida mía Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la tesión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Adiós, adiós Sentimiento y pasión Sentimiento y pasión ¡A la voz! Hoy el diálogo raro es Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la tesión Adiós, amor, adiós Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós Adiós, amor, adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor Lastima es mejor Decir adiós Arrancamos Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón Quema ropa Ay Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional Profesional En hacerme mal En coma Está mi alma Está mi alma A que más ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar A que más ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Ay corazón Sentimiento Y pasión Para vos Vida mía Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay Cupido Profesional En hacerme mal En coma Está mi alma A que más ropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco Agoniza y que dolor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Al que más ropa le disparas a mi corazón Se queda malherido Agoniza por amor Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar La viola Enamorada Dispara Sin piedad Y a mi alma Vas a matar Maldito Cupido Maldito Cupido Maldito Cupido Maldito Cupido Enamorada Enamorada Y no duele Me dan Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí No estás aquí Sentimiento y pasión Aguanta corazón Lucre 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 Ana Se ha vuelto costumbre verte en cada rincón Aún siento tus manos sosteniendo este amor Dime amor Dime amor porque fue que todo acabó Y el sol no viene y ya no sé qué hacer La rutina duele, hace daño, no sé Ay, ay, ay corazón Cuando vas a volver A mis brazos Que te extraña nada más lo poder Hoy se llenan de sombras mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así es morir, es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Me dan ganas de gritar No aguanto más Vida mía Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris se pinta así No estás aquí Tres de la mañana, poca luz y un café Fría madrugada y aquí solo otra vez Al principio yo no entendía Solo había cama, no había amor Recuerdo cuando tú me decías Tengo que cortar porque él ya llegó Poco a poco me fui metiendo Perdiendo el miedo Perdiendo el miedo Ya no había lugar ni momento Para darte un beso Ya no quiero verte de a ratos Quiero tenerte aquí a mi lado Porque me duele verte ahora con otro Tener que compartir tu cuerpo no soporto Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que ya el amante no quiere ser amante Porque me duele verte ahora con otro Tener que compartir tu cuerpo no soporto Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que ya el amante no quiere ser amante Porque me duele verte ahora con otro ¡Ey! ¡Ey! ¡Claro que sí, Lucas! Con mucho sentimiento Sentimiento y pasión ¡Aguanta, corazón! Poco a poco me fui metiendo Perdiendo el miedo Perdiendo el miedo Ya no había lugar ni momento Para darte un beso Ya no quiero verte de a ratos Quiero tenerte aquí a mi lado Porque me duele verte ahora con otro Tener que compartir tu cuerpo no soporto Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que ya el amante no quiere ser amante Porque me duele verte ahora con otro Tener que compartir tu cuerpo no soporto Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que ya el amante no quiere ser amante Porque me duele verte ahora con otro Tener que compartir tu cuerpo no soporto Lo que yo siento ya no es como antes La verdad es que ya el amante no quiere ser amante Porque me duele verte ahora con otro Vida mía Siempre Con sentimiento Yo te hablé y no me oíste tú Yo viví una ilusión El vacío que dejaste en mí Maltrató mi corazón No te importó ni mi soledad Todo se termina aquí Será triste la noche sin ti Pero debe ser así No te importa lo que hagas No siento amor cuando me abrazas Sin destino ahora yo me voy Voy buscando un nuevo amor Y cuando al despertar No me encuentres tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor yo sé que puedo seguir Y cuando al despertar No me encuentres tú verás Que mi vida no depende de ti No ya no Y sin tu amor yo sé que puedo seguir De ti solo recordaré Como todo comenzó Como todo comenzó Comenzó Eres el amor que siempre soñé Me engañé Nuestro amor se terminó 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 Sigue tu camino Sigue tu camino que yo seguiré Con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás seré feliz Con un amor Pero contigo jamás Aguanta corazón Sentimiento y pasión Creo que tú nunca entendiste Que cuando el amor se acaba De verdad no existió Sigue tu camino que yo seguiré Con el mío Creo que aún no entendiste Que se terminó el amor Y no habrá marcha atrás Por favor no me busques más Pues no te va a gustar Lo que tú vas a encontrar Porque verás seré feliz Con un amor Pero contigo jamás En vivo En vivo Si sabes que ya llevo un rato Mirándote Tengo que bailar contigo Vi que tú mirando Yo estaba llamándome Muéstrame el camino Que yo voy La mano así, 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 así Tú, tú eres el impar Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensar No se acelera el pulso Y ya, ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Va pidiendo más Esto hay que tomar Sin ningún Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello Despacito Deja que te diga Cosa está al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte A besos Despacito Firmo en las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo mal escrito Arriba esa manera Y quiero ver bailar tu pelo Quiero ser pleno Quiero ser que es a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus horas de peligro Estamos a tocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito 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 Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito Poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito Pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito Poquito Es que tu belleza Es un rompecabezas ¿Dónde está ese grito? Ese grito total Ese grito de loco Poquito Arriba esa mano Esa bandera Lo que tenga esa mano Levantalo Y vamos a ir Y tú Tú eres el imán Y yo soy el metal Me voy acercando Y voy armando el plan Solo con pensarlo Se acelera el pulso Y ya Ya me está gustando Más de lo normal Todos mis sentidos Van pidiendo más Esto hay que tomarlo Sin ningún apuro Despacito Quiero respirar Tu cuello Despacito Deja que te diga Cosas al oído Para que te acuerdes Si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte A besos Despacito Vivo en el mar De tu laberito Y hacer de tu cuerpo Todo un mar Arriba esa mano Quiero ver bailar Tu pelo Quiero ser tu libro Quiero ser que es A mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus horas siempre lino Hasta provocar tus gritos Y que olvides Los seguidos Cadena Sí, sí Pasito A pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito A poquito Cuando tú me besas Con esa belleza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito A pasito Suave Suavecito Nos vamos pegando Poquito Poquito Es que tu belleza Es un rompecabezas Pero pa' suena la banda Suena la banda Dice Ataque así Ataque así Ataque así Sí, sí Ataque así En vivo En vivo Despacito Ataque así Ataque así Ataque así Ataque así ¡Gracias! ¡Vida mía! ¡La viuda! ¡Enamorada! ¡Para ti! ¡Sólo para ti! ¿Sabes qué? Hoy apuesto, lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más O mucho más Puede más Te conozco bien y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez por volver Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras que tu almohada Ay corazón Corazón Tuyo Hoy Y siempre Charanga Charanga Recoma Sentimiento Para ti Sabes Sabes que hoy apuesto lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Que son sin ganas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo al torcer no vas a dar Pues tu orgullo puede más Mucho más Puede más Apuesto lo que quieras Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Vida mía Ha puesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama Cadera, cadera Ha puesto lo que quieras que tu almohada mi nombre llama